Esperamos, esperamos. Nos vemos como que fuera una. Ya quería manejar alguien. Ya quería manejar alguien. El día lo queríamos. Pobrecito, cama. El día lo mandaron. ¿Qué pasó? Que no ibas a ser vos de choferes. Que no es. Que motorista. Que vergüenza. Cama, pero para acá el día. Hola. Ándale. No, lo que pasó. 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 Hay que darle la oportunidad a otros. Verdad. Y ahorita. Y ahorita. Ay. El piso botado. Y ahorita. ¿Quién va manejando? El sapo. Ahí era tú manejando todos. Salvador. Así que hay que darle la oportunidad a otros. Pero no podemos regresar y pasarnos al otro. Pero imagínate. Ya aprendes a parquearlo. Me dice el sapo a hierba. O sea que el sapo no puede parquearse. No, el sapo a hierba. No, no. Este me está diciendo. Después justo lo fuiste a acá. No, aprendió. Y yo que no puedo ni parquearme ni que quiera hacer lo que camine. Ay, yo con que hay ganas de caminar. Cama no me quiso mandar ahora a mi manejándome. Porque yo no quise manejar para el aeropuerto. El día que iba para México. Resentido. Andaba ayer. No hay quien diga que está por resentido. No. Para nada. Pero que usted también lo ha hecho así. Cama resentido. Ok. Como que yo le dije. Nace así marica. No. No, pero es que. No puede que se lea a la puerta y yo. Usted algo le hace para que no sé si se convirtió. Sí, si. Cama que fuera, no lo pasé. Todo resentido. No creo que eso es porque no... Le aseguro que ahorita va contento porque acabó el diablo y él va manejando. se ilusiona que cuando les habla fuerte no les gusta a mi me estaba pasando eso pero yo dejé eso y mire ella le va a pegar el carro papá maneje bien huela sapo me quemas un montón de vida es que el sapo no se puede poner como si fuera a primera vez me lo digo se da una locura me ha escuchado el viejo me hagan los mismos oye es sorbetero yo si me estaba haciendo también yo cuando sentí que estaba cayendo le dije no salgo de ese hoyo que me vayan en el asiento de la cabina yo le digo no le digo que te pasa yo no soy de cabina es cierto pues yo nunca lo buscaba porque en el micro bomba se valía vimos lo que va a ir en la porrilla las náyeles y todos adentro pero primero te tienes que aprender bien las calles de San Salvador alquilarlo para el día a mi me gusta ir por el lado de la puerta me gusta porque la ventana está más grande a mi me gusta ir o sea no me pega aire pero si me gusta ir porque se mira más mi forma en la puerta de la de la de la de la esa es la asiento ¿pero se la choco donde le gustaría ir? no me choco delante lo manda ir a la defensa en la defensa de machocollo pero o sea ahí con la puerta me lo hicimos como en medio yo fue arriba hice del micro y me lo hicimos arriba para arriba con la tapa que estuvo aquí es de hacer una salida para San Salvador en carro así va ¿cómo? para San Salvador así en carro aquí agua ay tío es que bien rico el aire mira de acuerdo que hasta los chaquetas las chaquetas o los suéteres alistamos todos vamos a dejar venir aquí tenemos para ir el agua y la verdad y la verdad ya eres un carro así que es todo piso mira como está todo la podemos hacer también en la 205 en el bus vamos y esta es Darío un billete un billete un billete hola un billete ¿cómo nadie lo quiere recoger? y déjalo ¿qué es tuyo era? ¿qué era? se me rebotó le dolían las piernas pero vamos a cobrar Es que es el billete que... Yo los 30 había encontrado y yo compro 40. Ajá, a mí me dijo. 40 che, me dijo. Ah, es que es el billete que te la llevo. Son los 40 que dejó el 30. ¿Cómo se llama, don Pé? No sé, ha dicho el... ¿El mejor se llama? El mejor. Su agente, ¿sabes? Ay, yo me dije a tomar lo de abajo. ¿Qué pasa? Que iba así, no sé, lo vi que voló algo. Ah, estaba al día parado. Pero es que eso no vuela. ¿Sí? Esa sí. ¿Quién es, don Pé? ¿Quién es? No sé quién lo conoce. ¿Y si pagamos mejor con estos 40, la sobada? Sí. Sí, sí. ¿Puedes decirlo? Decirle que estamos jodidos ahorita de músculo. Sí, de músculo. Ajá. Si él lo autoriza. Ajá, si él lo autoriza. Ajá. ¿Y qué vamos a ir con el famoso venado? ¿Quién es para? Sí, es posible. Oye, te lo pongo. Oye, le pongo 10, 15. No lo pongo para todo eso. 40 o 8. Vaya. ¿Y cuántos somos? Y si hablamos con promoción con el venado dos por uno. Ah, cabal. Ah, y le hacemos publicidad. Dime que, así como nosotros que le decimos, me duele aquí, me duele y hay por todos lados. Sí, tres veces por semana venimos. En realidad él a veces lo ocupado casi todo y cuando le preguntamos cuánto es, él le dice 5 dólares. ¿Hasta? No, estábamos por cabadura y no que por relajante muscular. Ahora estamos por más alto, más suave. Que nos haga sufrir, que nos haga lo que quiera. Con más sufrir. Para que los mellizcos, como se dice? Los mellizcos, los meniscos, estos. Meñiscos. Los mueva también. Meniscos. Hace tanto viene aquí el cepillo y hubo un choque por ahí. Ajá. ¿De quién? De dos carros o de dos motos? Hola, buenos días. ¿Cómo fue? ¿Los viste más o menos? Yo estaba allí con mi mamá y de repente... Fíjese que íbamos a la plaga. Vamos grabando. Le quería preguntarle si agarramos esos 40 para ir a asomarnos para estar ready para la carrera. Los 40 que dejó, si los agarramos para irnos a asomarnos en el venado. Estamos todos maltratados. Por aquí es el nombre de Jehová poderoso. Ajá, ya no sería para los retos. Déjenos, Señor Santo Padre. Cállate. No, pero me van a mencionar ahí, ¿no? Claro, claro. ¡Gracias, el mejor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale, mi amado! ¡Dale, mi amado! ¡Dale! 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 Y este sapo para arriba, miren cómo es buena que viene. Tiene por todo el carro atrás y viene parando. Y lo que pasa es que el sapo como... Oye, que el sapo empieza a caer y le va a morir. ¡Adi! ¡Ay, qué oso! ¡Dale! ¡Adi, te�ran, que el sapo le es con todo! ¡Muchas gracias, a claro, virus! ¡Es que no hace un griego, no! ¡Ah, pues sí! ¡Es que no, pero sí! —Que yo te vi,ake! ¡Sí! ¡Ah, ok, pues si ya saliste el mejor el pasado para acá! ¡Gracias! 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 El mejor, mejor alto! José, ¿cómo se llama el tiempo? El mejor que está en la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Qué dice que alguien tiene? ¿Qué es el perro o lo mejor? El mejor de Guantapara, le vamos a decir. Ajá. El mejor de Guantapara. ¿Qué es el perro o lo mejor? Ajá. Para nosotros nos ponemos a tomar dos mil metros. Tenemos que ver. Nosotros nos ponemos. ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que nos va a hacer para la zona? ¡Por las tocadas! Una montaña está con el tiempo La botana, suco, agua Que cada día apague su prefectada ¿Quieres que vayan a ver si hay que salir a tomar enfocado? yo no voy a caer el carro y por que no se para caer asi? el carro con Llevo es primero pues si así se llega de ultimo no porque no porque va a haber controversias no porque va a haber controversias el carro venía cerca mira yo burlando me vengo igual lo peor que el un buen susto lo vamos a ir al por sapo coco coco y abuela mandaba coco se acuerda y ahora ya no ha mandado para hacer fresco y la mandaba pero y no hay nadie y la cama y lo peor que el chavo también va por ese camino y el marino yo tenía bien peludo no pero el chavo también va por el mismo camino y el otro así Sí, vamos por allá. ¿El qué? Haga un short todos en la fila, sí. ¡Dama! Haga un short, míreme. Haga un short todos en una fila. Todos en una fila doloridos. La Nayeli ya está posicionada, ya. Ponga todos los de la carrera de hoy. Chores formales. Sí. Buenas. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? ¿El qué? No venta por todo. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? ¿Vamos a negociar? ¿Vamos a negociar? No, a mí está ocupada. Hay alguien más. Ah, sí. Marlon ha sido negociante. Ah, Marlon ha sido negociante. El diablo también. ¿De qué? Marlon, tú puedes. Marlon, alguien no ha repetido. El diablo ha sido negociante. Con sus amigas mejor, podemos negociar. Ajá. de silo va fuerte nosotros todos andamos adoloridos y acabados necesitamos que nos de pero que una reiniciada de masajes oigan chicos necesitamos que nos de masajes entonces nosotros le queremos proponer algo nosotros somos clientes que el señor es una bicha ahorita vaya venimos pues entonces como estamos mi amigo siempre alegre nosotros la economia esta fregada usted sabe adelante la navidad lo del black friday no lo puede adelantar hacer un super combo ahorita de verdad cuanto nos va a cobrar por todos? dos dolares? por todos juntos? cuanto nos va a cobrar a todos ya ya con el piso hermano? el paquete como? el paquete esta cobrando mas la economia esta tan jodida que hasta la sopada sube y yo solo 5 traia menos dos dolares traia no me duele nada vieja no solo un dolar dando mucho aqui hay espasmado "- Haan subido la cervecita? cometti? este tiene esa cara tambien la recarga el agua feliz que nos vamos para la parte de que ahora no venimos quebrar